Tiene que pasar esto precisamente ahorita que hay un partido de fútbol internacional. ¿Eso le pasa a uno por andar comprando cosas de segunda mano? ¿Qué quieren? ¿Sabías que desde hace rato se fue la luz en toda la vecindad? Todo el eje, toda la acción dramática, todo el eje de la acción recae en Borramón. porque la historia va se desarrolla conflictos entre Chao, Kiko, Chilindrina etcétera, aparece Don Ramón y la historia gira literalmente en torno a Don Ramón, porque después se convierte en pleitos que se come Don Ramón claro, pues no termina comprándose los pleitos de Chao, la bruja está enamorada Doña Florinda lo odia Doña Barriga lo persigue o sea, todos tienen una acción con Don Ramón cuidado recuerde que tiene adolorido todo su cuerpo su cuerpo esta es la imagen de un hombre que ha caído hasta lo más bajo ¿no es así Don Ramón? sí ¿saben por qué? porque no pudo conseguir trabajo al contrario porque sí pude conseguir ¿saben por ejemplo Jirafales? que él, que Don Ramón pues no se va a acercar ni a su intelecto ni a su posición por supuesto que sí maestro, es más yo también fui maestro sí maestro de obra pongamos que esto es una carrera pero ¿qué significa? ¿una bandera de pirata? no cada vez que Doña Florinda por ejemplo hay un malentendido ¿a dónde vas a consultarle eso? a un graduado de la universidad de la vida que es Don Ramón no vine a ver a Doña Florinda vine a verlo a usted no, yo le voy a Necaxa y yo le voy a América ¿y eso qué? no venimos a discutir de fútbol tú ves a Kiko al engreído de Kiko que está que quiere ser guitarrista y le instruye el conocimiento formal del profesor Jirafales y el Chavo también quiere ser guitarrista y a quien recurre a la experiencia de la vida de Don Ramón ¿te gusta la música Chavo? sí, pero también me gusta eso que está haciendo usted ¿qué te pasa Chavo? ¿qué te pasa? ¿no sabes que yo fui cantante y guitarrista? ¿usted? claro yo podía haber sido un cantante de línea ¿de línea de camiones? el de los churros de Doña Florinda por ejemplo ¿por qué? es que ese episodio te refleja todo lo gritón, colérico un poco también lo astuto que puede que puede querer ser lo que pasa es que Doña Florinda va a vender churros entonces Don Ramón en una de esas con Doña Florinda ya vende los churros y llega el Chavo y le encarga al Chavo que venda los churros también porque él tiene que hacer una ligera diligencia al baño y el Chavo del hambre se come los churros ya como que le quiere dar uno de esos golpes se conmueve y dice Chavo es desde aquí antes de que cambie de un peso y llega Doña Florinda pero él asume así como macho ¿qué pasó con los churros dice Doña Florinda? yo yo me lo comí asume la responsabilidad ya sabe que le va a caer duro y Doña Florinda lo mira y le dice no se preocupe Don Ramón el Chavo ya me lo contó todo da gusto tener por vecino a un hombre da gusto trabajar con alguien con gente que Don Ramón efectivamente refleja todos los todos los jodidos todos los fregados que podemos ser los latinoamericanos tiene muchos de nuestros vago si muchos de nuestros aspectos pero también muchas de nuestras virtudes él como puede a veces saca a veces saca adelante a su familia que es la chilindrina y se muestra aparentemente como un padre pues medio irresponsal y todo eso pero también se preocupa de los suyos pero de chiquito siempre le he visto a mi papá siempre le he visto cosas de Don Ramón ponía así no sé qué y hacían los mismos movimientos y él no veía el Chavo quizás es como que uno ve Don Ramón el malhumor el propio viejo que todo el mundo claro y además podría ser el prototipo de el padre renegón para que te lo sepas mi pelota bota mucho mejor que la tuya ten cuidado Chavo no vayas a romper el foco él debería ser un retro sexual él este es todo lo opuesto pues de de que de un padre Wiener no solamente en las actitudes o los logros sino también la pinta ese es el papá de Wiener ese contraste pues con las series griegas que había en esa época y que el papá siempre es bueno sabio sabe todo y pulcro todo el aspecto pulcro los papás de verdad que hacen los papás de verdad a veces vienen vienen del trabajo desaliñados vienen renegando muchos tienen bigotes y su actitud pues hacia el sexo opuesto es que les encantaría les encantaría pues ligarse a a la vecina a la señora Gloria la tía de Patty aunque muchas veces tengan que conformarse con la amistad de la bruja de 71 creo que todo el mundo diría el video más raro que ha visto es el de la boda con la bruja del 71 ¿y tú habías visto ese video de su matrimonio con la bruja yo no ¿tú habías visto ese capítulo? completo completo no lo he visto he de confesarlo creo que nadie todos se han centrado en el morbo de diablos que es eso al final sí se era un sueño sí tenemos entendido que era un sueño ajá pero eso se volvió un titular de el periódico la prensa nacional lo recogió y eso fue además el año pasado era alucinante 2006 fue 2006 o sea como que recién descubrimos yo no lo había visto ese capítulo pero el video que debería así no sé alguien por favor que lo cuelgue como sea o sea yo creo que esa es la petición nacional al menos en Perú debe ser debe ser prioridad nacional el comercial de suavecito suavecito ¿verdad? no está en YouTube pues no Ramón Valdés se hizo popular en Latinoamérica gracias a su personaje de Don Ramón o Rondamón que hizo en El Chavo del Ocho 20 años después de que se muerto la gente lo sigue alucinando hay polos yo tengo este polo que dice dicen tu Ramón o sea es como un icono un icono pop ¿por qué? la suerte es que hemos repetido siempre la ocasión de ver o nos han repetido siempre la ocasión de poder ver El Chavo creo que entre todos los personajes o sea es más difícil ver un polo de Kiko o del Chavo o un graffiti de Kiko o del Chavo es más común esta Don Ramón como el Che Guevara o sea todas estas cosas se comenta que no era un actor como actor en sí no sería tan brillante si ven las participaciones que tuvo en películas de Cantinflas él tiene más o menos un perfil parecido es parecido claro o sea tan 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 tanta técnica de repente era el menos dotado de todos o sea pero el más carismático era uno de los más carismáticos me acuerdo que creo que fue un sábado más o menos yo estaba escuchando estaban escuchando la radio en mi casa en 1988 pues y estaba y toda esa mañana no paraban de poner que bonita vecindad esa mañana pues que que me enteré que Don Ramón había muerto y las radios ponían la música y las radios ponían este que bonita vecindad y hablaban de de Ramón Valdés ¿Quién no recuerda con una cara cajada la cara de Ramón Valdés? Cuando Ramón Valdés interpretaba a Don Ramón llenaba la pantalla con su simpatía y los que tuvimos el placer de trabajar con él nos llenó la vida de alegría con sus ocurrencias por eso te doy las gracias papito lindo mi amor como te quiero pero nunca pegó él no era bueno para pagar las cuentas siempre debía catorce meses de renta yo admiro a Don Ramón la cosa ha actuado el más chingón